¡Azul, rojo! Repitan los colores de colegio ¡Azul, rojo, paz! ¡Azul, azul! ¡Roco, rojo! ¡Branco, rojo! ¡Explidan los colores del colegio! ¡Azul, rojo, paz! ¡Azul, rojo! ¡Branco, rojo! ¡Azul, rojo, rojo! ¡Azul, rojo, rojo! La muerte, azul, azul, rojo, 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 colegio, chato, soja. La muerte, azul, rojo, 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 bojo, rojo, 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 yong. CEy comparable a life. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! y esta fue una presentación de un colegio Santo Pelé Ortiz de nosotras